El box es un mal negocio a nivel local. Sí, si eres el canelo, no, güey. ¿Qué pasa, gente? Esto es 11.11 y los próximos 11 minutos y 11 segundos voy a platicar con Jorge Ortiz. ¿Alguien te conoce en el mundo como Jorge Ortiz? Nadie. Nadie. Ni quien te parió se me hace fugio. ¿Por qué fugio? Hasta ahí nada me hice fugio. Es una anécdota que he platicado varias veces, ahora la repito. A ver, porque aquí no la has contado. Exacto. Yo nací en Tepic, pero a los seis años emigré al municipio Rosa Morada, a un pueblo que se llama Vicente Guerrero, conocido como Los Mogotes. Cuando el primer día que yo llego ahí, pues salgo a jugar con los niños y los más grandes del pueblo reúnen a los más pequeños y empiezan a hacer lo que ahora conocemos como bullying. En ese entonces no existía la palabra, el término, pero ya se practicaba. Uno a uno tenía que aguantarlo. Entonces nos juntan en un círculo y dicen, a ver, vamos a ver quién es más macho. Ajá. Y vamos a determinar eso a partir de cuántas novias tiene cada uno. Y entonces le preguntan a un niño, a ver tú, Pedrito, ¿cuántas novias tienes? No, yo 10, la Juana, la Petra, y empiezan a decir nombres. Pan, pan, todos así con muchas novias. Y cuando llegan a mí, que en ese tiempo yo era así, cohibido, reservado, y dicen, no, pues yo no tengo novia. Que yo le haya dicho a una niña, ¿quieres ser mi novia? Ella me ha dicho que sí, que salgamos, no tengo. Ese proceso no lo habías pasado. Y entonces, no, luego, ¿no te gustan o qué? Y otra ronda, cuando en la segunda ronda me vuelve a tocar, me digo, a ver, no tengo novia, pero sí me gustan las niñas. De hecho, hay una niña en el Kinder Sangamway de la colonia Lázaro Cárdenas, que es donde yo salí, le digo, que me gusta, y dice, a ver, ¿cómo se llama? Y ahí yo digo, se llama Refugio. Y se empiezan a burlar, ¡eh, Refugio, qué feo nombre! Y yo alcanzo a defenderme diciendo, ¡eh, pero le dicen cuca! Ok. Y entonces, al siguiente día que yo ya iba a la escuela o algo, todo, ¡eh, iba al Refugio, al Refugio! Era una comunidad pequeña, pero como que nunca se había escuchado el nombre, y así se me quedó. ¿Y alguna vez anduviste con ella o no? No. ¿Y te marcó la vida? Así es, fue mi amor del Kinder. ¿Qué tal? ¿Qué cosa, no? Y, oye, es como amor platónico que te marcó verdaderamente la vida. Hoy eres candidato a diputado por el Distrito Número 6 en una alianza, en una coalición atípica. Y sobre todo atípico que tú estés ahí, me parece. Una persona que siempre ha sido rebelde, que siempre ha sido muy dura con las instituciones, has sido duro con el gobierno, y de repente, chin, estás ahí. ¿Cómo se dio ese asunto? Efectivamente, soy candidato a diputado local en el Distrito 6, por la alianza Juntos por Ti, que integran el PAN, el PRD, el PT, el PRS. ¿De cuál de esos eres más tú? No, yo soy parte de la dirigencia estatal del Partido del Trabajo. Fuiste ya, alguna vez, candidato a presidente municipal por el Partido del Trabajo, ¿cierto? Así es, en el 2011, hace seis años. ¿Cómo se da que yo soy candidato de esta alianza? Se da porque mi partido toma la decisión de integrarse a esta alianza, porque considera que es tal el daño que le ha hecho el gobierno al pueblo de Nayarit, que es necesario hacer, por el momento, a un lado, cosas doctrinales, unirnos en una alianza que tiene como objetivo derrotar al PRI y sacar del gobierno a una pandilla de ladrones que se han enriquecido a costa del pueblo. ¿Se puede trabajar realmente? Porque, o sea, PT, PAN, PRD, PRS, son teorías muy distintas, Fugio. ¿Se puede? Se ha podido. O sea, no solamente se puede, se ha podido en estos meses y construimos una alianza, no solamente atípica, sino es una alianza ganadora. Vamos a ganar el próximo 4 de junio y vamos a hacer un gobierno en el cual ya nos pusimos de acuerdo en un programa que tiene algunos puntos que todos los partidos tienen. O sea, no vamos a robar el erario público y vamos a impulsar el tema del empleo. Vamos a luchar para sacar a los jóvenes que están en las adicciones de ese tema y vamos a trabajar para evitar que los niños y adolescentes que aún no caen en el tema de las adicciones caigan. Ha sido un promotor durante mucho tiempo de, desde luego, de estudiantes. Entonces, ¿eres creador de la Federación de Estudiantes de Nayarit? ¿Tú eres de los iniciadores? Así es. Yo pasé en el tema estudiantil dos procesos. A ver. El 22 de agosto del 99, junto a unos cuantos chavos, creamos el Frente Estudiantil Socialista Ernesto Che Guevara. Ok. Y el 16 de marzo del 2003, el FESECHEC, junto a una organización que se llama Expresión Urbana, nos fusionamos y nació la FEN, la Federación de Estudiantes de Nayarit, que ya tiene 14 años, que ha sentado, por así decir, sus reales en Nayarit, sobre todo en Tepic, y que ha ido ganando una presencia. Yo fui uno de los fundadores y fui el primer presidente de la organización. Por eso, a pesar de que yo ya soy maestro, que desde el 2010... Sigue siendo la imagen representativa de ese movimiento. En el 2010, ya no tengo un cargo dirigente en la organización. Hay un binomio, o sea, FUGIO FEN, o sea... Eres el líder moral, como le dices, ¿no? Exacto, pues, entonces, se me relaciona siempre con el movimiento estudiantil y con la FEN, y a la organización conmigo. Yo estoy orgulloso de eso, porque el mejor tiempo de mi vida, o la etapa más feliz, la he vivido en las luchas estudiantiles. Hay gente que dice, ese FUGIO es bueno, trae buenas ondas, trae buena idea, pero es muy exagerado ese asunto de estarle tirando constantemente al gobierno, a los dirigentes, la huelga de hambre ni era verdad, todo eso que dice. ¿Qué onda? ¿Qué dices eso? ¿Exageras o realmente estamos tan jodidos como tú dices? Bueno, primero, yo lucho de manera apasionada. Ok. Creo que todas las personas debemos de vivir lo que nos gusta de manera apasionada. A mí me gusta luchar. Creo que ahí está mi proyecto de vida. Creo que es lo que le da sentido, pues, a mi existencia. Y entonces, efectivamente, lo hago con mucha pasión. Nunca digo mentiras. A veces podría sentirse que hago uso de la hipérbole, es decir, de manejar las cosas de manera apasionada, pero hay hechos concretos. Por ejemplo, nosotros cuando denunciamos al gobierno porque no entrega las becas universales a tiempo... Eres el defensor número uno de la beca universal, claro. En ese tema, el gobierno, de repente, lo que dice, están politizando el tema, pero nunca dice, ya entregué las becas. O sea, sabe que hablamos con la verdad, que jinetearon el dinero, que se lo guardaron por meses. ¿Alguna vez alguien se te ha acercado y te ha dicho, Fugio, bájale, o sea, nos estás chingando demasiado, la imagen en general, ¿te ha pasado? No, se han hecho cosas. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en el tema del transporte público? Sí. Que yo he sido opositor. Ha habido ocasiones en que, lo dije en su momento públicamente, que nos han ofrecido dinero. En una ocasión que hubo un incremento, que en ese momento yo era presidente... ¿Te ofrecieron dinero para que se dieras en ese punto? Sí, 100 mil pesos a cambio de que yo avalara el aumento de las tarifas del transporte. Desde luego que no los acepté. Seguí luchando. Y después hubo intimidaciones. O sea, primero un ofrecimiento, después intimidaciones. En el tema de cuando se da la huelga de hambre, pues hay un momento en que hay una presión tendiente a afectarme en mi trabajo. Yo soy maestro de una secundaria pública. Después se da una situación muy rara a los días. Te robaron tu coche. De afuera de la oficina. Que es además el que encabeza todas las marchas. Es el caballito de batalla. Exacto. Entonces se dan circunstancias así que a veces yo entiendo que tiene una tendencia intimidatoria. Pero yo creo que también he logrado que el pueblo me respalde y que finalmente las instituciones también sean respetuosas conmigo. Si las cosas salen como tú quieres y el voto de la gente te favorece, ahora te tocará ser autoridad. Te pregunto, ¿estás preparado para responderles? ¿Para que no venga otro Fugio a reclamarle a Fugio que no está haciendo las cosas? Estoy preparado. Te comento una anécdota. En el año aproximadamente 93, uno de los dirigentes principales del PT ganó la alcaldía de Durango, obviamente por mayoría. Y entonces cuenta la anécdota ese dirigente, que se llama Gonzalo Yañez, que un periodista muy prestigiado le dice, Gonzalo, ahora vas a saber que no es lo mismo ser el borracho que el cantinero. Ok. O sea, porque no es lo mismo estar exigiendo que ser el que tenga que resolver. Pero tú estás listo. Yo estoy preparado para este momento. Tengo 18 años luchando y he sido candidato antes, soy abogado, entonces para este cargo concreto de ser diputado tiene tres funciones específicas. Legislar, fiscalizar, gestionar. Y entonces nosotros, yo desde la Cámara de Diputados voy a impulsar reformas a las leyes. Por ejemplo, en el tema de la beca universal, nosotros le vamos a poner ahí en la ley que sea una obligación del Estado entregar la beca y los útiles escolares y los uniformes en el mes de agosto del ciclo escolar que inicia. Tiene que estar a fuerzas que si no se entrega, la ley establezca que el funcionario pierda su cargo y si generció el dinero, es decir, si obtuvo un interés del banco, tenga que ir a la cárcel. Tengo nada más 20 segundos, pero en 20 segundos, please, dime deporte. Es algo muy importante para ti. La gente te ubica mucho en eso. Sí. Fugio Ortiz propone 100 millones de pesos para el deporte a partir del 2018. Queremos que se terminen privilegios para los altos funcionarios y ese dinero que nos vamos a ahorrar vaya al deporte. Me encanta cómo son obedientes estos invitados. Les dice uno 20 segundos y 20 segundos. Como es. Fugio, gracias por estar con nosotros. Candidato al distrito número 6. 6. Y a partir de agosto, diputado. Chingue su mano. Ha, 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 ha.